Hola, les doy la bienvenida a este video en el que les presentaré la carpa MH100 3 personas Fresh and Black de la marca Quechua. Si están buscando una carpa resistente cómoda y fácil de usar, no se pierdan esta review. La carpa MH100 3 personas Fresh and Black pesa solo 4,1 kilogramos y se puede guardar fácilmente en su bolsa de transporte, 60 x 20 x 18 centímetros, lo que la hace ideal para iniciar en sus aventuras de camping solos en pareja o con camping man y manillas. Tengan en cuenta el peso cuando su transporte en el equipo no sea por más de un kilómetro, porque 4 kilogramos es bastante para la montaña, pero si tienen que cargar, todo sea por acampar. La carpa MH100 3 personas Fresh and Black cuenta con una resistencia al agua de hasta 2000 milímetros en el techo y 2400 milímetros en el piso, suficiente para acampar cuando esté lloviendo toda una noche y una tecnología Fresh and Black con ventanas laterales que reduce la temperatura bajo el sol y bloquea la luz solar. Con una capacidad para 3 personas idealmente, pero es más para 2 personas con un espacio adicional para sus equipos, esta carpa tiene una altura interior útil de 1,16 metros y un espacio de 210 x 195 centímetros para dormir cómodamente. Además, su estructura de varillas de fibra de vidrio garantizan una resistencia al viento de hasta 40 kilómetros por hora. La tela de la carpa está hecha de poliéster con una carpa interior de poliuretano, las varillas son de fibra de vidrio y las hebillas y los vientos son de polipropileno. Todos estos materiales son resistentes y duraderos, lo que garantiza una carpa de calidad. Esta carpa es ideal para acampar en zonas de clima templado y frío, teniendo un buen sleeping, ya que su tecnología Fresh and Black los mantendrá secos y protegidos del sol. Además, su resistencia al agua los mantendrá secos en casos de lluvia. Les recomendamos revisar siempre las condiciones climáticas antes de acampar y elegir una zona de camping adecuada para montar la carpa, pero que si llueve no sea una excusa para no acampar. Por dentro tienen suficiente espacio para descansar y resguardarse del sol o lluvia, no tiene vestíbulo así que pueden usar un tarp o sobrecarpa para cocinar enfrente de la carpa. Cuenta con dos ventanas laterales que se pueden abrir desde adentro y dos vientos para recoger la sobrecarpa enfrente de las ventanas. Tiene un gancho para colgar la linterna y un viento adentro para colgar ropa o algunos elementos livianos. Cuando la cierran completamente, el fabricante asegura tener 99% de oscuridad así estén en pleno mediodía. La carpa MH 103 personas Fresh and Black tiene un precio aproximado de $80 dólares en el mercado. En Colombia su valor puede estar entre los $300 mil y $450 mil pesos colombianos. Y aprovecho para enviar un saludo a Kemi por la carpa y que aprovecho cuando estaba en $270 mil pesos colombianos hace unos meses, unos $60 dólares americanos en la actualidad. Gracias por ser miembros del canal Daniel, Jorge, Silvio, Brian, Camilo, La Chica Campista y Camilo de Recursos Digitales. El precio de la carpa varía dependiendo del cambio de divisa, de la tienda y la ubicación. Si están interesados en obtener esta carpa, les recomendamos visitar cualquier tienda donde se venda y adquirirla para disfrutar de sus aventuras de camping. Gracias por el apoyo y eso es todo por hoy. Espero que esta review les haya sido útil y que les haya ayudado a conocer mejor la carpa MH 103 personas Fresh and Black. No olviden suscribirse o unirse como miembros para acceder a beneficios exclusivos en el canal y para contenido sobre camping o noticias del gran evento, el primer Camping Fest Manny Manillas Colombia 2023.